El Festival de Venecia El fenómeno cinematográfico casero está en marcha y tiene capital Saladillo, 30.000 habitantes a 180 kilómetros de la capital federal Un cine de pueblo, ansiedad en el hall repleto de afiches Clima de premier en la sala Hoy es un día muy especial Es muy fuerte para mí porque esto empezó prácticamente jugando Hace ya 10 años Mezclados entre los espectadores están los artistas Vecinos comunes, devenidos actores improvisados Que llegaron de 30 ciudades del país Y que en la vida real se ganan la vida trabajando en distintos oficios En el cine con vecinos la vanidad no está remunerada Pero estar es la mejor paga En la vidriera del festival hay de todo Una comedia filmada en Pehuajó Donde participan ancianos de una residencia geriátrica El boliche de la gorda Rodada en Ceres, provincia de Santa Fe Una historia policial real Ocurrida en 1916 Una película de ciencia ficción Con abundancia de efectos especiales Platos voladores incluidos Rodada en San Nicolás Y entre otras Una remake La vieja Un policial de Julio Midú y Fabio Junco Que volvieron a filmar en el partido de San Miguel Pero esta vez Con mucha más producción Yo no sé nada Esto no es joda, flaco Tenemos pruebas Lo que empezó como un hobby Se transformó en un curioso género cinematográfico argentino La primera muestra del cine con vecinos Tiene como madrina a Mimi Ardú La notable actriz de la película El Bonaerense Y a un jurado que evaluará Entre tantas historias mínimas Cuál de los vecinos se lleva el premio máximo Saladillo no será Hollywood Pero también es una fábrica de sueños Qué lindo, cómo se divierten, ¿no? Así es Y alguien diría, es cine Y hay que verlo Y hay mucho que aprender De los vecinos Y hay un país paralelo que la pasa bien Y es bueno ir conociéndolo Claro que sí Y que hace muchas cosas Y que es positivo, de buena onda Claro De eso Así es Semana pausa Bueno Me imagino que a muchos Ahora lo cumplimos Festival de cine en Saladillo Hecho por vecinos, no por actores Hay un antecedente histórico Estuve investigando Cuando terminó la segunda guerra mundial En Italia hicieron este tipo de películas Así Entre ellas la famosa ladrón de bicicletas Bien, además En Saladillo han venido películas De todo el país De bajos recursos Sí Y ahora te vamos a presentar dos Una que ya estuvo en el programa Del pueblo Ceres En Santa Fe De Santa Fe Y otra de Malvinas, Argentina Provincia de Buenos Aires Que se llama Juan Urbano ¿Vamos a la nota? Vamos a Saladillo Dale El boliche de la gorda es una historia real Un asesinato de cinco personas Que pasó a 12 kilómetros de Ceres Provincia de Santa Fe Tres delincuentes mataron A cinco inmigrantes suizos alemanes Tres habitaban en un almacén De ramos generales En 1916 La denominación normal era un boliche Un bolichón La dueña era gorda Por eso era el boliche de la gorda Yo nací el 18 de agosto de 1927 Tengo 77 años Bueno, el boliche de la gorda Yo empecé a escribir Historias, poesías Biografías y esas cosas Y un día la señora Carmen Castro Eimo de Vergesio Sobrina, nieta De esta tragedia Se puso a escribir Ella la historia Pero no pudo Se ahogaba Se emocionaba y todo Como yo había trabajado con los Eimos Y los conocía Entonces me llamó Para que yo Siga la historia Y la conseguí hacer La hice en poesía Hice en historia En fin Pasó un tiempo Y Horacio Figueroa Me hace llamar al canal un día Que lleve la carpeta Del boliche de la gorda Yo trabajaba hace Muchos años en el cable Bueno, y queríamos hacer Una producción de ficción pura Y tratamos de elegir algo Que sea conocido por toda la gente Y bueno, lo más conocido O lo que más Ha perdurado en la memoria popular Es el cuento del boliche de la gorda Estoy llegando a Saladillo Como quien viene a cumplir una promesa Pasaron tres años Desde que llegué a esta ciudad Para ver cómo un par de locos Filmaban películas caseras Y utilizaban a los vecinos Como actores ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? De vuelta Circular la cosa Fabio Junco y Julio Midú Estaban tal como los había conocido Entusiasmados Trabajando a destajo Porque esa noche Porque esa noche En ese cine donde ellos estrenan Todas las películas que ruedan en Saladillo Se les iba a cumplir un sueño Arrancaban con la primera muestra nacional De cine con vecinos O sea Ponían en marcha un festival de cine casero Donde se presentarían 30 películas Donde se presentarían 30 películas Rodadas en distintos lugares del país Pero ya se dijo Hay otros que Llegaron desde Ceres Santa Fe Habla el director de un policial Llamado El Boliche de la Gorda ¿Fue difícil convencer a los vecinos De que trabajen como actores? No Una vez iniciado el proyecto No Yo creo que lo más difícil Es haber decidido Empezar el proyecto Una vez iniciado Los vecinos se acercaron Tenían ganas de tanto Trabajar adelante de cámara Como detrás de cámara Y esto es lo importante Y cuando se eligió Los que actuaban Hubo gente que parecía increíble Que haya dicho que sí Para actuar en una película Gente que nunca había participado En un evento cultural Estaba actuando en la película El Boliche de la Gorda Acomódame con cada verigenda Buscarlo dentro de lo que haya Bueno Gerardo ¿De qué trabajas? Bueno ¿En la vida real o en la película? En la vida real En la vida real En este momento Soy empleado de una distribuidora de seres ¿Y en la película? En la película Soy el tontito de la película Soy el criado de la gente Que asesinan Del Boliche de la Gorda Este Un alemán Suizo-alemán Konrad Dietrich Que se enamora De una de las chicas Que viene a visitar a la familia Y bueno Termina por defenderla Termina siendo muerto Por uno de los delincuentes Nosotros habíamos hecho Un grupo de teatro vocacional Por ahí ya en el año 78 Es decir Muy de entrecasa Y bueno De ahí el director Rescató a alguno De los que habíamos trabajado Buscando más o menos El perfil que podía dar Y bueno El look que estoy teniendo ahora Con esta pastilla Y el pelo largo Es para la próxima Que se está filmando Así que Ah, ya te está caracterizado Ya estamos en eso Sí, sí, sí Ah, buenísimo Sí, sí, sí Eso es bueno Bravo Es bueno pero hay que aguantar Las cargadas, ¿no? ¿Cómo las cargadas? Sí, las cargadas en el pueblo La ciudad es chica Y entonces A su mundo Angelical Abuelo, ¿qué pasa? Abuelo, ¿qué pasa? ¿Qué estás esperando? Yo en la vida real Soy supermercadista O sea que sos empresario Sí, digamos que sí Bueno, o sea que sos el que tenés la plata vos Bueno, digamos que sí Me lleva la peor parte Me toca Porque en la película ¿Qué hacés? Bueno Yo en la primera película En Ebolicha de la Gorda Realmente no actué Estuve como promotor ¿El productor? Exacto El productor Recién en la que estamos filmando ahora Sí, actuamos Y bueno, también hablo de productor Ah, sos productor y actuás Y actor, exacto Ah, bueno, por lo menos Te querés ver A ver cómo Sí Algo ligamos Algo ligamos Algo ligamos Algo ligamos